hola chicos bueno la semana pasada hicimos un pastel de calabacín riquísimo y os dije que íbamos a hacer una receta utilizando productos frescos del mercado de aldi pues la receta que tenemos hoy es un recetón es una ensalada para la que vamos a utilizar sandía y vamos a hacer una presentación que os va a encantar lo primero que hay que hacer es estabilizar el producto como lo hacemos vamos a cortar un trocito y ahora si lo ponemos así la sandía ya la tenemos estable ya no se nos mueve y lo podemos cortar sin ningún peligro bueno yo creo que con esto nos da para montar la ensalada de hoy a ver una vez que tenemos las rodajas de sandía lo que vamos a hacer es quitarles los bordes y vamos a hacer unos rectángulos vamos a sacar uno y ahora utilizaremos el primero que hagamos como medida para hacer los siguientes y que nos queden todos más o menos del mismo tamaño así le vamos a poner un poco de queso mozzarella qué diferente es presentar una ensalada de una manera o de otra verdad es que no tiene nada que ver le voy a poner un pelín 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 de sal le voy a poner un poquito también de pimienta un poco de aceite de oliva y le voy a poner un poco de jamón si queréis hacer la vegetariana pues no le pongáis jamón y os va a quedar también súper rica le podéis poner aceitunas negras este ya veis que es una cosa súper básica pero súper resultona bueno le vamos a poner otra capa qué pedazo de milhojas lo podéis hacer con las capas que queráis hombre y para terminar y darle mi súper toque me voy a mi huerto voy a coger la albahaca que esto es el punto definitivo que le va a dar todo el sabor este milhojas no podéis dejar de hacerlo este verano espero que llenéis instagram de fotos y que nos etiquetéis para que las podamos ver es original refrescante y en casa les va a chifrar a todos está buenísima